Como jugador muy feliz porque el apoyo que nos da nuestra afición es muy linda, los motiva y creo que en este torneo creo que toda la gente los va a apoyar y eso los va a dar fuerza para buscar primeramente Dios un boleto y que sabemos que ese torneo es de primer nivel y nuestro objetivo es clasificar a Qatar. Bueno, creo que va a ser un torneo de primer nivel, aquí creo que es un clasificatorio muy fuerte porque vienen las ocho mejores selecciones de CONCACAF y aquí los vamos a jugar dos boletos, sabemos que estas selecciones han crecido mucho y no va a ser fácil y primeramente Dios también asegurar un boleto y darle una alegría aquí en nuestro país a todo el pueblo salvadoreño. Un evento de estos es increíble porque va a ser en San Salvador para la fiesta, la gente de vacaciones, vienen selecciones de buen nivel de la CONCACAF, es un torneo clasificatorio que va a estar muy bueno porque sabemos que las selecciones no vienen a regalar nada, va a haber torneo también de mujeres que es algo que por primera vez se va a ver aquí en el país y que vienen selecciones de mujeres también de buen nivel como lo que es Estados Unidos y México y creo que eso también pedirle el apoyo a toda la afición que apoya a la selección masculina y la selección femenina que va a representar a nuestro país que es El Salvador.